¡Suscríbete al canal! No haremos directo, pero quiero enseñaros algo que andaba buscando durante mucho tiempo Y atención porque hay novedades, ¿vale? Hay novedades en el Dragon Ball Legends, videojuego de animación en 3D con cartas Que es realmente brutal y os quiero enseñar mi nuevo Goku También vamos a hacer un evento y también vamos a abrir packs todo en este vídeo Os lo voy a explicar ahora Pero antes, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a la Saiyan Squad Y bienvenidos a Dragon Ball Legends Bien chicos, vamos a jugar desde el móvil, ¿vale? Desde la aplicación del móvil, como estáis viendo aquí No voy a quitar ni los mensajes de mi novia que habréis visto por aquí, ni nada, ¿vale? Simplemente lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito cómo funciona este juego Vaya, mi novia no me va a dejar en par Bien, voy a explicar un poquito cómo funciona este juego, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien, este juego es de cartas, ¿vale? Tipo Dokkan Battle, pero con animaciones en 3D, ¿vale? Tú vas... ¡Joder! Tú vas por turnos y... Pues bueno, pues... Vas jugando y peleando Y puedes conseguir cartas Estos son mis jugadores, ¿vale? Básicamente Estos son todos los jugadores que tengo Y he conseguido... Joder, tú He conseguido... No voy a quitar las notificaciones, básicamente Porque si no, el vídeo se me alarga Y paso He conseguido a Goku Super Saiyan 3 Una carta que a mí me gusta muchísimo Y que quiero entrenar al tope La verdad es que hablando de mi novia Que aparece hoy en el vídeo de forma extraña Fue ella la que consiguió el personaje, ¿vale? Fue ella la que consiguió el personaje Dándole al Summon Al pack de Summons tipo... Pues bueno, pues... Dokkan Battle Y me consiguió el desafío Antes de nada, vamos a abrir la aventura Vamos a jugar un evento que hay de Cell, ¿vale? Que ese evento, si lo completáis No me voy a explicar a ver cómo funciona el juego No me voy a poner a explicarlo Pero en un futuro, a lo mejor en un directo Os voy explicando cómo funciona el juego Bien Estos son misiones de aventura Que puedes mandar a tus... A tus luchadores A tus cartas, ¿vale? Para que vayan haciendo misiles de aventura Te traen dinero Te traen cositas, ¿vale? Te traen cositas Yo voy haciendo todas estas misiones Además, es recomendable hacerlo Y, por ejemplo Yo ignoro el poder El poder de elemento Ya lo iréis viendo en otros gameplays ¿Vale? De... Eh... De esas misiones ¿Vale? Pero lo más importante Vamos a coger las misiones Con esas misiones nos dan Eh... Cristales Lo más importante de este vídeo Son los Summons Y enseñaros a Goku ¿Vale? Un gameplay de Goku ¿Vale? A poder ser Vamos a aceptar todas las misiones diarias Para que nos den cristalitos y demás Hemos subido al nivel 53 Lo cual realmente es brutal Nos dan energía Vale Perfecto Cogemos todo esto también Porque también es necesario Eh... Básicamente esto es para entrenar a los personajes Es experiencia Ya os iré explicando cómo funciona Y, eh... Obviamente Pues bueno Pues un ticket Y 50 cristalitos Iba a decir medallitas Los cristales Las medallas Me las voy a guardar Para, eh... Pues bueno Básicamente, eh... Los Summons que vienen en un futuro Como Goku GT Y demás ¿Vale? Ahora, eh... Tenemos un evento ¿Vale? Es un evento que estoy completando El de Cell El de la arena de los juegos de Cell O por lo menos voy a intentar completarlo Este que veis aquí ¿Vale? De dificultad máxima Ya tengo la mitad del evento Me tengo que enfrentar a un Cell ¿Vale? Eh... Morado Y, eh... La ventaja sería para los personajes De color amarillo O los bonus para el Gohan Sparking El otro Gohan Sparking Y el Gohan Definitivo Nosotros Vamos a enfrentarnos a Cell Con los personajes amarillos Que tengo Pero de todos modos Eh... Bueno, primero vamos a hacer un Train Primero vamos a hacer un Train En el evento Para subir a mi Goku amarillo Que tengo con 5 estrellas Mierda Con 5 estrellas Y que veáis, eh... Pues bueno, eh... Este no es el Goku Super Saiyan 3 Que os quiero enseñar Pero para que veáis este Goku Realmente Eh... Pues bueno, con mis 5 estrellitas ¿Vale? Me voy a llevar a estos Por si acaso Aunque... No creo que vaya a hacer falta Y bueno Mi Goku Super Saiyan 3 De verdad Después de no haber conseguido Vegetta Super Saiyan God En las tiradas Niña Goku Super Saiyan God Mi Goku Super Saiyan 3 Creo que me calma los ánimos Tengo cuentas de suscriptores Que me han ofrecido a... Se han ofrecido a... Bueno, a... A dejármelas para enseñar Los personajes Creo que lo voy a hacer El evento es muy fácil Si le doy... Uy Creía que lo iba a reventar Pero no lo he reventado Vale, perfecto Muy bien, reventado Bien Ahora nos va a subir de nivel Una barbaridad Este Goku O sea, una barbaridad Y eso es muy importante ¿Vale? Muy bueno y muy importante Vamos a subir de nivel Y ahora vamos a ir al evento Y finalmente en el vídeo Tiraremos un par de Summons ¿Vale? Las batallas son realmente increíbles Y este juego Si supera los 1500 likes En este gameplay Me animo a seguir trayéndolo A traerlo Bien Se nos ha caído la... Se nos ha quedado sin energía Vamos a restablecer Vale, restablecemos Genial A ver, la cosa va a ser chunga ¿Vale? Va a estar bastante complicada Me voy a llevar a... A ver... Morado Me voy a llevar a uno rojo Y yo no sé si mi personaje Si mi Goku Amarillo Va a estar bien O no ¿Vale? Pero me lo voy a llevar Me lo voy a intentar llevar Y voy a intentar hacer un combate Realmente increíble ¿Vale? En el siguiente vídeo Desactivaré las notificaciones Ya que no me ha dado tiempo ahora Y me está avasallando la gente ¿Vale? No salen los mensajes Pero sí que quitaré las notificaciones Porque pueden ser molestas ¿Vale? Perfecto Perfectísimo No, no creo que lo vaya a ganar ¿Eh? No creo que lo vaya a ganar Porque es un nivel Bastante fuerte Vale, tiro para atrás Vale, me ha dado Él quita bastante Gol Vale, con las bolitas de dragón Lo que hacemos es acumular Unos puntitos Y cuando tenemos siete Pues le podemos meter Lo que viene siendo Un... Digamos un racing Un racing ¿Vale? Vale Te voy a iniciar el Vanish Perfecto Sigue, sigue dándome Sigue dándome Perfecto Ahí tenemos el Rising Rush Que lo vais a ver ahora mismo Bueno, pues combate fácil Quería que iba a ser más difícil Pero no, combate fácil Combate bastante fácil Elegimos la carta Salen nuestros tres personajes A combatir Y realmente El videojuego A mí me gusta bastante Está para móviles ¿Vale? Yo lo juego en un iPhone X Está para móviles Y realmente es brutal este videojuego A mí me gusta muchísimo Y yo creo que a vosotros También os va a gustar ¿Vale? Me gustaría enseñaros Voy a hacer una captura Ahí estamos Me gustan hacer capturas De los personajes así Porque están bastante bien Bien Si completáis este evento ¿Vale? Ahora iremos a los Summons Pero si completáis este evento Os regalan Mil medallas TP Mil Perdón Mil cristalitos Como estoy enfermo Perdonad Hostia El siguiente morado Y ese Goku que tengo morado Hay que entrenarlo Perdonad Chicos Pero como no estoy No estoy muy fino ¿Vale? Pues bueno Pues se me va el hilo De la conversación Bien Quiero subir un momento a mi Goku ¿Vale? Porque creo que va a hacer falta subirlo ¿Vale? Ahora mismo Pero no sé que es lo que me falta Me faltan Vale Estrellitas de 3 Perfecto Nos vamos a la tienda Stank the shop Vale Estrellitas de 3 Vamos a comprarlo en este vídeo Y vamos a hacer los Summons ¿Vale? Vamos a hacer un par de Summons Para ver que nos toca A ver si nos toca un Sparky Y no nos toca algo Vale Vamos a lo moradito A ver Vale Moradito 2 Moradito 3 30 Pues vamos a coger unos 16 Aunque creo que me Me he pasado Vamos a ver si Puedo Darle caña a este Goku ¿Vale? Así estamos entrenando Nuestros personajes El nivel El nivel máximo Creo que es 2000 Me he pasado creo ¿Eh? Pero es que este Goku Lo voy a subir al máximo Porque me gusta bastante Me gusta bastante este Goku Perfecto Perfecto Vale Pues vais a ver a Goku Super Saiyan 3 Vais a ver a Goku Super Saiyan 3 Chicos Nos vamos a ir a un evento Nos vamos a ir al evento De experiencia Para ganar experiencia Y vamos a utilizar Únicamente nuestro Goku Super Saiyan 3 Para que lo veáis en acción A mi me encanta este personaje Me encanta Bueno Que cojones Voy a utilizar a los dos A los dos Goku ¿Vale? A los dos Goku Porque veo que tienen que subir de nivel Así que voy a utilizar a los dos Goku Y yo creo Que puede ser bastante bien Algo novedoso De Dragon Ball ¿Vale? Que quería enseñar Y ahí va Ahí va Ojo cuidado Vale No me quita nada El Shabaman Fijaos Si este Goku Va a dar caña Dame, dame, dame No me vas a hacer nada Joder que pesado ¿Vale? Reventado Reventado Es que este Goku Va a subir al máximo nivel Miradlo Miradlo Adoradlo Realmente es brutal Y no os he enseñado Las habilidades definitivas Ni nada Haremos directo de esto En Twitch ¿Vale? En el canal de Twitch Aquí en el canal de Youtube Haremos directo de Dragon Ball Legends Porque me gusta Me llama bastante la atención ¿Vale? Me llama bastante la atención Y vamos a hacer un rematch Bueno, no Esto lo voy a dejar para después Vamos a irnos a los Summons Va Vamos a irnos a los Summons Vamos a abrir unos Summons Que yo creo que pueden estar bastante bien Este de Gohan No sé cómo se abre Si lo sabéis Contactad por Twitter Y decírmelo Este Cell Está muy bien Pero Feature Characters Vamos a ver lo que hay Cell Sparking Vale Slug Sparking Turles Sparking Gogeta Sparking Yanenba Sparking Goku Super Saiyan 3 Sparking Bardock Sparking Broly Sparking Ostias Goku Sparking Gohan Sparking Ostias Pues sí que salen Cositas ¿Eh? No sé si es esto Lo que sale No sé si son estos Los personajes que salen ¿Eh? ¿Quieres decir? Ostias Te puede salir cualquiera Bueno Increíble Pues bueno Lo que vamos a hacer ahora ¿Vale? Va a ser tirar el single de aquí A ver que nos toca En el single de aquí Goku everyday Un Goku cada día Vale La animación de los Summons Realmente es brutal Creo que os va a gustar Vale Ha salido una cápsula Por lo tanto No creo que nos vaya a salir algo bueno Yo no quito la animación Porque siempre al hacer Al hacer el Flam Tienes alguna probabilidad De De deslizar Tienes alguna probabilidad De que te salga algo O por lo menos eso quiero creer ¿Vale? Por lo menos eso quiero creer Así que lo que vamos a hacer Vale Es darle al Summon Vale Algo malo Un Hero No Un Sparking Ojo Que este Goku De este Goku ya tengo 5 estrellas Más no puede subir ya Más no puede subir Ojo eh Lol Me animaría a tirar el de Cell Pero primero voy a tirar este ¿Vale? Los descuentos diarios Me gusta tirar los descuentos diarios Porque siempre te puede tocar algo ¿Vale? De momento llevamos un Sparking De momento llevamos un Sparking Ojo cuidado eh Ojo Ojo que se viene Tiramos Este va a ser malísimo también Ojalá me pase como con Goku Ojalá me pase como con Goku No Android 19 Vale Android 19 No me ha pasado como con Goku Pero bueno Por lo menos Vamos subiendo A mi me gustaría Llegar a subir algún día Todas las cartas Sería realmente brutal Vale Tenemos un Multi Del Master Pack Voy a utilizarlo ¿Vale? El M2 del Master Pack A ver que es lo que me sale Venga Algo bueno Ostras El Freezer está ahí Super Free eh Vale este es el Multi Para que veáis el Multi Tipo como Es como el Dokkan Básicamente son varias cartas más Venga Pull Aquí sale algo chungo eh Aquí sale algo chungo fijo Vale vamos a ver Vale una Una caja de vaca Tensian Siempre me sale un Yamcha En todos los gameplays De estos videojuegos Espero que no me defraude Esto Freezer Usted que basura ¿no? Goku Hero Nappa Otro Goku Usted que mierda ¿no? Krilin Kaba No me ha gustado esta tirada No me ha gustado esta tirada Pero le hacemos Limit Break A Goku Vale tiene 4 estrellas Es malo Es malo esta carta Es mala Así que Vale El de Cell puede que lo haga hoy eh El de Cell puede que lo haga hoy Vale hemos tirado esto Hemos tirado esto Vale tenemos un descuento En los Master Pack 2 Vale Yo voy tirando Summons Y poquito a poco vendré A pasar ¡Hostias! Vendré a pasar A subir vídeos de Summonsitos ¿Vale? De Summonsitos ¡Ojo! No sé si me va a venir Algo bueno aquí eh ¡Casi! Vale Taupai Pai Taupai Pai Vale Limit Break Porque nos ha tocado ya varias veces Bueno pues tenemos un Goku Que nos están Dando las estrellas Por así decirlo Y bueno Está bastante bien ¿Qué os iba a decir? Master Pack 1 Digamos de la temporada 1 No No voy a tirar el Master Pack 1 Porque si no será Muy engorroso para el vídeo Si este vídeo Llega a A los likes Eh Bueno a A 1500 likes Chicos Tiraré En el siguiente gameplay Eh Tiradas de Cell ¿Vale? Tiradas de Cell Porque puede salir algo guapo Ahorraré Y le daremos a tiradas de Cell ¿Vale? Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Esta noche lo habrá directo Porque estoy Eh Bastante Bastante enfermo Así que Me ha costado hacer este vídeo Pero bueno Si le dais un buen like Por el esfuerzo Y por Por esta Por el Goku Que nos ha tocado hoy Pues sería genial Muchas gracias Y hasta la próxima Science Chao chao